Están tocando esta cuillera Bueno estos fajetes aquí Papá, papá ¿Quién? Papá, a verle mamá No, de lo grande se fuera ahora. ¿Qué grabas? Nada, paisaje. No te preocupes. ¿Lo ves bien? No, de lo grande se va a pasar a mi mamá para aquí. No te preocupes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!